Se nos puede olvidar, me saludaste antes, es aquí ahorita, una, dos, tres, eso. Muy bien. Sensei David, bienvenido. Bienvenido. Oye, este, ¿se nos puede olvidar movernos? Sí. ¿Celerar? Sí, no nada más se nos puede olvidar, sino que lo que es peor, queremos que se nos olvide movernos. Uy, qué fuerte. Ya sabemos que nos tenemos que mover y como que, ay, hoy no me acordé. Sí, hoy se me olvidó, hoy no caminé, hoy no, y se nos va rigidizando el cuerpo, ¿no? Así es. Por eso es tan padre bailar. Sí. Los pasitos, ¿no? Así es, y la memoria también ellos la utilizan, porque se graban los movimientos, el ritmo y así, así. Claro, y la rutina que nos vas a dar ahora, ¿qué va a pasar? Es ejercicios para fortalecer nuestra memoria, para reafirmarla y empezarla a desarrollar. Son ejercicios muy sencillos. Cada movimiento, por ejemplo, un paso del baile es una foto. Y esa foto se pega en la corteza cerebral. Cada movimiento de nosotros que hagamos es una foto. Entonces, la gente que lo vio ya fotografió y ya se quedó ahí. El chiste de esto es estar haciendo repetitivamente y periódicamente para que la foto no se despegue y se caiga. Y tenemos que tener una galería de fotos. Y cuando yo quiera puedo bajar una foto y hacerlo. Otra foto, otra foto, otra foto, otra foto. La galería es tener ahí una colección de fotos que yo pueda bajar a mi gusto, ¿no? Y cuando yo quiera, en el día y el momento que yo quiera. Bueno, sensei, todo tuyo, el escenario para que nos aprendamos esos ejercicios para la memoria. Permisito, me voy por acá. Muy bien. Gracias. Vamos a empezar. Es importante que nosotros nos demos cuenta que si nosotros queremos estar sanos integralmente. Por ejemplo, si me operaron de una rodilla, hago mis terapias para la rodilla. Y voy a fortalecer y así. Pero descuido lo de arriba. Si yo no trabajo arriba cuando estoy operado de la rodilla, mi cuerpo se va a vencer. Y entonces el peso de una persona cansada va a ser mayor en la rodilla. Si yo trabajo en mi parte superior, mi cuerpo se va a enderezar y le voy a cargar menos peso a mi rodilla. Si me operan a mí del corazón, como un televidente que va a parar la clase. Y empiezo a trabajar mis rutinas de pecho, de hombros, de brazos, para que mi pecho se fortalezca con mi cuerpo. Pero si descuido las rodillas, es lo mismo. Voy a caminar torpemente aunque esté de arriba fuerte. Lo que tenemos que comprender es que somos integrales. Y si yo tengo una cirugía, un malestar y tengo que hacer esa terapia, tengo que hacer terapia integral para que mi cuerpo esté erguido. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es el cerebro. El músculo más importante del cuerpo es el cerebro. Es igual que un brazo. Si yo no lo estimulo, no va a crecer. Si yo lo abandono, va a ceder. Y empezamos ya a olvidar. Porque ya nos recordamos. Entonces vamos a hacer ejercicios que vamos a memorizar. En casa los vamos a hacer junto con compañía de nuestros papás. El primer ejercicio es un círculo. Fíjense, es un círculo. Es una esfera imaginaria. Y la voy a empezar a aventar. La recojo y la aviento. Estoy trabajando arriba, pero mucho ojo. Atrás, abajo. Estoy con el peso atrás y con el peso adelante. ¿Qué estoy haciendo? Estimular mi pantorrilla, mi rodilla, mis muslos con el círculo. Y lo voy a hacer más difícil avanzando a la izquierda. Háganlo sin pena, no los voy a regañar. A la derecha. A la izquierda. A ver si se los grabaron. Vamos a ver si los del baile sí memorizan. A la derecha. Ahí es su lugar, ahí es su lugar. No me invadan. Me pongo nervioso. Ok. Primer ejercicio, el círculo. ¿Ya está fotografiado el círculo? Ok. Segundo movimiento. Palmas arriba. Tomo vuelito atrás y palmas arriba. Ahorita me los voy a bailar. Palmas arriba. Ok. Ahora con pasito. Un pasito corto porque la sal es muy pequeña. Piede adelante, mano adelante. Izquierdo con izquierdo. Derecho con derecho. Atrás. Derecha con derecha. Tomo vuelito. Segundo movimiento. Palmas arriba. Vamos el círculo y va la palma, ¿no? Llevamos dos. Y está mi cerebro ahorita trabajando. ¿Sale? Va el tercero. Ahí les va. Toco mi muñeca con la mano de atrás. Mano derecha con derecho. Izquierda toca. Tomo vuelo. Izquierda, muñeca. Ahora con paso del otro lado. La derecha empuja a la izquierda. Ahora la izquierda empuja a la derecha. Ándale. Ahí está. Paso atrás. Muñeca. Paso atrás. Los que bailan ya tienen su memoria bien ágil. A ver si es cierto. Uno más. Y vamos. Muñeca. La mano de atrás. Empuja el brazo de adelante. ¿Se acuerdan de los tres movimientos? ¿Cuáles son? Círculo. Palmas. Y luego la esfera. ¿Cómo no me las cambien? Va de nuevo. Vamos a unir los tres. Círculo. Palmas. Muñeca. Va del otro lado. Círculo. Círculo. Palmas. Muñeca. Muy bien. Como en la escuelita. Ya están los tres. Círculo en la casa. Palmas. Muy bien. Muy bien. Aprobados. Pero la ciencia dice que el número mágico son siete. El cerebro no puede grabar más de siete. Si vemos más, entonces hay problemas. Vamos a ver si es cierto. Yo con los años aprendí eso. Sin ciencia. Cuarto movimiento. Recibo un árbol. Peso atrás. Empujo un árbol. Peso adelante. Recibo el árbol atrás. Empujo adelante. El árbol no está tan pesado como para que me haga para atrás y para adelante. ¿Sale? Doblo mi rodilla de atrás. Hay que trabajar las piernas también. Rodilla de atrás. Rodilla de adelante. El árbol. Cuarto movimiento. ¿Sale? Quinto movimiento. Palma y pico. Pie de adelante. Mano de adelante. Pico. La de abajo. Palma. Encima de la palma. Vuelo atrás de mis manitas. Enfrente de mi cuerpo. Palma y pico. Mandíbula y ombligo. Tomo vuelo. Mandíbula y ombligo. Palma y pico. Tomo vuelo. Enfrente de mi cuerpo. Palma y pico. Del otro lado. Ahora la de adelante es pico y la de abajo es palma. Tomo vuelo. Pico y palma. Pico son deditos cerrados. Así como. Así. Tomo vuelo. Pico y palma. Tomo vuelo. Vamos. Bueno, sinés. Pico y palma. ¿Sale? Quinto movimiento. Sexto movimiento. Este es el bueno. Palma y pico. 90 grados brazos. Empujo. Pecho y abajo. Empujo y pico. Pecho y abajo. Ahorita su cerebro está al mil, ¿verdad? Empujo y pico. Pecho y abajo. Y el cerebro empieza a tratar de fijar arriba. De eso se trata. Empujo y pico. Pecho y abajo. Del otro lado. Empujo a la de adelante. La de atrás, pico. Pecho y abajo. Empujo y pico. Empujo y pico. Pecho y abajo. No se hagan nudo con los brazos. Empujo y pico. Pecho y abajo. ¿Ok? A ver. Alto. ¿Se acuerdan de los primeros tres? Sí. Esfera, palmas, muñeca. Los segundos tres. Árbol. 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 Pico y palma. Y el último. Pecho. Pecho y pico. Empujo y pico. ¿Vale? Pujo, pecho y abajo. Muy bien. Ahora vamos a unir todos. Ahí el cerebro está expandido. Ahí está ya bien abusado. ¿Por qué? Ahora sí unirnos todos. Al digo unir todos, la palabra unir todos, se empiezan así. Tranquilos, no se apaniquen. A través de la repetición es como se van a grabar. Y empezamos el primero. ¿Sale? Círculo. Palmas atrás. Muñeca adelante. El árbol. Lo recibo y lo empujo. Estiro mis brazos atrás. Palma y pico. Aguas. En la palma y pico, la palma va a dar media vuelta. Y esa palma la empujo. Al pecho y abajo. Y círculo final. Y ahí está. Y ya memorizaba. Pero todavía no está bien fija, ¿verdad? Entonces vamos por una más. Por ahora. ¿Vale? Vamos. No me friquen. Órale. Círculo. Palmas. El cerebro ya está memorizando. Muñeca. Y lo importante es que estoy trabajando arriba y abajo. Estiro abajo. Estiro atrás. Para palma y pico. Y mi palma va a dar media vuelta. Y hacia ahí empujo la misma palma. Que va a ir al pecho y la derecha abajo. Y círculo final. Y ya acabé. Otra vez. ¿Cómo? Otra vez. ¿Qué pasó con las manos? No, que mucha memoria. ¿Por qué? Porque son movimientos nuevos que nunca he hecho. ¿Cierto? Son movimientos que mi cerebro no los ha registrado. Pero eso. Y no es por la edad. Aclaro. No es la edad. Es la falta de práctica. Si nosotros practicamos estos diario. Mis rodillas van a estar fuertes. Mis hombros van a estar fuertes porque los tengo acá arriba. Mi equilibrio va a estar bueno por el que estoy dando la vuelta. Y mi memoria la estoy activando. ¿Hacemos la última? Ay, ese sí me gustó. Ahora sí que la última y nos vamos. La última y nos vamos. Porque tampoco es su show. Círculo. A ver, en casita ya la deben tener. Palmas. Llega. Árbol. Empujo. Brazos. Uno. Pico. Y luego vuelta. Ajá. Hasta ahí. Ajá. Empujo. Crece. ¡Uy, Sensei! Muy bien. Muy bien. No se pierdan la siguiente plaza. Pues un año de estos, ¿eh? Me lo aprendo. Claro que sí. Pero ahora te estoy... Ya viste muy quietecita ahí. Sí, sí, sí. Pero bien metida. Bien metida. Tenemos una ventaja que esta pequeña formita la tenemos ya subida en nuestras redes del once. Ok. En YouTube, en Facebook, en Instagram. Ajá. Y en el blog también parece que ya la tenemos arriba. Entonces, en la semana está cuatro veces esta en cuatro diferentes direcciones. Ok. Entonces, ahí la pueden meter al programa, se van al link y ya. Y ya lo hacemos. Muy bien. Para practicar entre semana. Oye, eso es otro paso que tenemos que preparar en la memoria. Así es. Cómo entrar a buscar nuestros ejercicios. Así es. Sensei David, queridísimo. Siempre aprendiendo cosas.